Buenas noches, ¡Ole Lobo! ¡Buenas noches! No será porque nos faltó la suerte, es que aquí nadie no habla ni una, y así no se puede, ser un equipo fuerte, y ya se nos hundió, aquel potente submarino amarillo, que siempre resurgió, pero no siempre se puede estar en vilo. Aceptando mejor, con los fichajes, con los gastos ingresos, lucha usted con más sentido, pa' que vuelva al Cádiz, otra vez la primera, vente una cosa y otra, se nos está yendo la ciudad, ser puñera.